Saludos. Bienvenidos una vez más a ElectroTube TV. En este video vamos a ver qué es el integrado IR21-53 y cómo están conectados cada uno de sus pines. Así que ponte cómodo y no te pierdas ni un segundo de este video. Recuerda que el conocimiento es poder. Sin más que decir, continuemos. El integrado IR21-53 pertenece a la familia de los controladores drivers de alta frecuencia, diseñado especialmente para controlar transistores MOSFET o IGBT en configuraciones de fuentes conmutadas de energía. Se caracteriza por contar con un oscilador interno, lo que lo convierte en una opción sencilla y confiable. Gracias a su configuración, permite reducir la cantidad de componentes externos necesarios en un diseño electrónico, lo que simplifica la construcción de circuitos de potencia. Este integrado cuenta con ocho pines, cada uno con una función específica. A continuación, te explico detalladamente cada uno de estos pines. Pin número 1. Voltaje de alimentación. Este pin es donde se aplica el voltaje de alimentación para el correcto funcionamiento del integrado. Su rango de operación se encuentra generalmente entre 10 voltios y 15 voltios, pero normalmente va conectado a 12 voltios. Este integrado incorpora una protección contra bajo voltaje, llamada hublo, lo que significa que si la alimentación cae por debajo de un umbral mínimo, el circuito se apaga para evitar daños. Pin número 2. RT. Este pin permite establecer la frecuencia de operación del oscilador interno. Para ello, se conecta una resistencia. Como se puede ver en la imagen, este pin, junto con un condensador, determina la frecuencia de conmutación. Pin número 3. CT. Este pin trabaja en conjunto con el pin número 2. A su vez, va conectado directamente al condensador en este punto, que en combinación con la resistencia del pin número 2, define la frecuencia de operación del integrado. Pin número 4. Co-M. Este pin se conecta directamente a la referencia de tierra, GND, del circuito. También sirve como punto de retorno de corriente para el funcionamiento del integrado, lo que lo hace fundamental para el correcto aislamiento y referencia de las señales de control. Pin número 5. LO. Este pin genera la señal de control para la compuerta del transistor MOSFET inferior en la configuración Half Bridge. Pin número 6. BS. Este pin se conecta directamente al punto medio entre el MOSFET de alta y el MOSFET de baja, lo que proporciona la referencia para el circuito bootstrap, permitiendo la correcta conmutación del transistor MOSFET superior. Pin número 7. HO. Este pin proporciona la señal de control para la compuerta del MOSFET superior en la configuración Half Bridge. Funciona con respecto al voltaje flotante generado por el circuito bootstrap. Pin número 8. VBO. Voltaje bootstrap. Este pin se conecta al circuito bootstrap, lo que permite la conmutación del transistor MOSFET superior. Se emplea junto con un diodo y un condensador para generar el voltaje adecuado para la compuerta del transistor MOSFET. Ahora veamos cómo están conectados cada uno de sus pines. Primero pongamos por aquí la entrada de voltaje alterno de la red eléctrica junto con su puente de diodos rectificador. De este lado pongamos estos transistores MOSFET. De este lado el integrado IR2153. Y por último, estos componentes y resistencias junto con estos filtros. Bueno, comencemos. El voltaje de 120 voltios de la red eléctrica pasará por aquí, llegando al puente de diodos rectificador. Al llegar al puente rectificador, ese mismo voltaje será convertido o rectificado a voltaje directo. Lo que a su vez ese mismo voltaje ya rectificado irá directamente a estos dos filtros, junto con estas dos resistencias que tienen un valor de 100 kiloohmios. Con el propósito de que los filtros carguen y descarguen suavemente. Lo que a su vez ese mismo voltaje irá directamente al pin drain o drenador del transistor MOSFET. En este punto, cómo se puede apreciar en la imagen. Ahora de este lado, ese mismo voltaje pasará por esta resistencia como la podemos ver en la imagen, con un valor de 27 kiloohmios directamente al pin número 1, que es la entrada de alimentación de voltaje del integrado. Lo que a su vez ese mismo voltaje entrará a este filtro de esta manera. Al mismo tiempo, ese voltaje entrará a este diodo, en este punto como se aprecia en la imagen. El pin número 2 va conectado directamente a una resistencia que en este caso, la resistencia tiene un valor de 18 kiloohmios. El pin número 3 va conectado directamente a la misma resistencia de 18 kiloohmios del pin número 2 de esta manera. Lo que a su vez irá conectado directamente a un condensador y del condensador irá conectado directamente a tierra de esta manera, como lo podemos ver en la imagen. Estos dos pines definen la frecuencia de operación del integrado. Hay que tener en cuenta que el valor de esta resistencia de 18 ohmios suele variar dependiendo la cual haya sido diseñada la fuente conmutada. El pin número 4 va conectado directamente a tierra de esta manera como lo podemos ver en la imagen. El pin número 5 irá conectado directamente al pin gate o con puerta del transistor MOSFET inferior por medio de una resistencia que en este ejemplo, la resistencia es de 22 ohmios. El pin número 6 irá conectado directamente entre el MOSFET inferior y el MOSFET superior en este punto, como lo podemos apreciar en la imagen. Y desde aquí mismo del pin número 6 irá conectado directamente a este filtro y desde el filtro irá conectado al diodo de esta manera. El pin número 7 irá conectado directamente al pin gate o con puerta del transistor MOSFET superior por medio de esta resistencia de 22 ohmios. El pin número 8 irá conectado directamente al circuito bootstrap entre el diodo y el filtro en este punto como se aprecia en la imagen. De este lado el pin source o surtidor del transistor MOSFET irá conectado directamente al negativo o tierra en este punto. Ahora aquí en el medio de estos dos transistores irá conectado directamente al transformador y este otro lado del transformador irá conectado directamente a tierra. En este punto, ¿cómo lo podemos apreciar en la imagen? Lo que a su vez cerrará el circuito, lo cual generará un campo magnético pero a alta frecuencia. Es decir, tenemos un campo magnético muy diferente a lo de un transformador normal, ya que en un transformador normal vamos a tener frecuencia de entre 50 a 60 hertz, es decir, 50 a 60 ciclos por segundos. Pero en este caso podemos tener de 20 mil a 100 mil ciclos por segundos. Otro punto muy importante en este tipo de fuente, su transformador es mucho más pequeño y menos pesado. Es por eso que son mucho más eficientes debido a que podemos tener un voltaje más estable. Bueno, ahora de este lado, estos, los puntos irán conectado directamente a este diodo rectificador de esta manera como podemos apreciar en la imagen. Ahora desde aquí va conectado al positivo del filtro. Ahora desde este punto del transformador tomaremos la tierra que irá conectado directamente al negativo del filtro y de esta manera darnos los 12 voltios. Obviamente hacen falta otros componentes asociados a este mismo diagrama, pero está hecho de esta manera con el propósito de que se pueda entender y comprender el circuito. Conclusión. El IR2153 es un integrado clave en la implementación de circuitos de conversión de energía y control de transistores MOSFET en configuraciones de half bridge. Su capacidad de integrar un oscilador interno junto con protecciones y salidas diferenciadas lo hacen una opción versátil y eficiente para aplicaciones de electrónica de potencia. Ya conociendo el funcionamiento de cada uno de sus pines y sus características, se puede diseñar circuitos confiables y eficientes, optimizando el rendimiento de los sistemas en los que se implemente este integrado. Esto es un circuito básico para esta explicación, pero casi siempre está conformado de esta manera. Espero y esta información te haya sido útil y de gran ayuda. Y recuerda que el conocimiento es poder. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like. De esta manera me motivas a seguir creando contenido de mejor calidad para ti.